Hola mi felicidad, que alegría que tengo que estar conmigo acá en este rinconcito feliz de mi cocina. Si venís por primera vez, mi nombre es Rosa y mi canal Acua Rosa Recetas. Espero que te guste esta idea del pollo a la naranja. Queda riquísimo y es muy fácil de hacer para este año nuevo. Espero que te guste mucho y que tengas un hermoso 2019. Besitos, besitos. ¡Hasta luego! ¡Chao! Pollo a la naranja. Los ingredientes que vas a necesitar son 2 naranjas Además, 2 zanahorias medianas Un poco de jengibre y además 2 dientes de ajo Y una cucharadita de curry verde Más media tacita de salsa de soja Una tacita de aceite común Más una cucharadita de sal fina Y unas 2 cucharadas de miel Y también otras 2 cucharadas de harina común para la salsa Y dos muslos de pollo Y también un poco de harina común Lo primero que tenés que hacer es cortar bien chiquitas en rodajas la zanahoria Y luego también te pones a recortar bien chiquito el jengibre Y también el ajo Estos van a ir bien picados chiquitos Ese poco de harina que tenías en el ingrediente Anterior Es para poder sellar las carnes Todo a su alrededor con un poquito de harina común Y una vez que tenés todo sellada las carnes Todo Te pones a sacarle el jugo a las laranjas Y ahora agregás la tacita de aceite Que en este caso yo uso siempre la de maní Es muy buena para cocinar así Y bueno Luego volcás el ajo con el jengibre y la zanahoria Y con una cuchara de madera Haces que no se queme Tiene que estar apenas dorado Y luego incorporás las carnes Que es para poderlas sellar bien 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 Así quedan digamos menos secas Quedan muy buenas más jugosas Una vez que sellaste las carnes Le podés agregar la sal Y luego también agregás el curry verde Y si no tenés el curry común Y también no te olvides de agregar la salsa de soja Y por supuesto las dos cucharadas de miel Siempre con el fuego bajo Vas agregando también todo el jugo de las dos naranjas Y ahora sí Vas verificando que no se pegue la carne de pollo En la base de la olla Siempre con el fuego delicado Pones la tapa y lo dejas cocinar Muy bien Después de una cocción de más o menos una media hora Podés poner aparte un poco de la salsita Que se está formando con la cocción del pollo Y de todas las verduritas Y ahora es el momento de agregar La harina que eran dos cucharadas Y esto va a hacer que luego la salsa quede más espesa Yo la mezclo aparte Para que no se produzcan grumas Si tú está formando con la cocción del pollo Y esto va a hacer que luego lo dejas Y esto va a hacer que luego la humo Y esto va a hacer que luego la gema luego la incorporas todo en la olla delicadamente se va a ir mezclando y terminas la cocción más o menos en unos 5 minutos más este pollo ya está listo bueno y acá está el pollo a la naranja con un poquito de salsa de soja queda exquisito y ahora te lo sirvo en una pequeña en una pequeña fuente especial le agrega también la salsa que teníamos hecha en la olla y luego en este caso voy a poner una feta de pan integral si te gustó este vídeo ponerme un like y si aún no estás suscrito suscribirte chau y muchísimas gracias